Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 40, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 39. Vimos que inició una nueva etapa y la competencia será en parejas hasta el final de 4 elementos. A todas las chicas les dieron un nuevo color y competirán con ese mismo hasta que ya sean eliminadas, obviamente. La primera pareja que se formó fue Raúl y Karolina, quedaron con el color verde. Luego Alexis y Majo de los amarillos. La tercera fue Ricky y Mariana con el morado. El equipo rosado Rodel y Lucy. La quinta pareja Chanon y Brisa con el color vino tinto. Y la última pareja fue el color rojo Cristian y Ina. La última pareja fue Nicola y Cecilia con el color celeste. Las parejas se enfrentaron en una pista de tierra y los cuatro ganadores, las dos primeras parejas ganadores irían a la aldea. Y los otros cuatro competirían. Y de las perdedoras, solamente uno se iría para el inframundo. Vimos que los azules y los rojos, los verdes y por último el vino tinto. Estas cuatro parejas se fueron directamente a la aldea. Al final le tocó competir a los cuatro perdedores. También hubo un problema con Rodel, pues le están diciendo que este hace comentarios muy fuera de lugar. Y que mete mucha cizaña y le gusta hacer el malvado de la aldea. Rodel le dijo a Cristian que lo va a eliminar del reto cuatro elementos. Al final los celestes fueron los que se fueron al inframundo. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.